Un digno homenaje para el más universal de los cubanos es lo previsto en la comunidad de San Ramón en Campechuela. Allí se realiza la adaptación de un local para un círculo infantil. Con ello se da respuesta a una de las demandas de los electores. El círculo se nombrará Amiguitos de Martí y ya se finalizan las acciones constructivas de la adaptación de locales de la Escuela Primaria José Martí. El cambio de la carpintería en su totalidad, el cambio de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, se han modificado baños. El círculo tiene una capacidad para 150 niños. Se va a trabajar por años de vida. Este sueño se cumplió con este proyecto de adaptar parte de la Escuela Primaria a un círculo infantil. Hoy ya lo tenemos prácticamente realizado este sueño. El aporte de los diferentes actores de la comunidad en trabajo voluntario y confección de juguetes es de gran valía. Para nosotros es una ventaja tener a nuestros niños aquí en un círculo donde sabemos que los van a cuidar, los van a amar, les van a dar mucho cariño de parte de la seño. Y entonces nosotros como madres trabajadoras los tenemos aquí mientras nosotros realizamos nuestra jornada laboral. Cuando se inaugure el círculo infantil estaremos cumpliendo con el legado martiano de educar a quienes saben querer. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.